Cuando una mujer decide actuar, no da marcha atrás. Lucha contra todos los obstáculos para alcanzar sus metas. Demuestra que puede ir más allá de lo que esperaba lograr. Hoy es el día en que decidí seguir adelante. Demuestra que está lista para superar sus límites. Encuentra su pasión. Encuentra la fuerza que le inspira. Encuentra su motivación y actúa. Hoy es el día en el que cambiaré las circunstancias a mi favor. Ellas son nuestras amigas, nuestras asociadas. Las que nos dan el ejemplo y por eso las apoyamos. Hoy es el día en el que tendré el poder en mis manos. Queremos que sepan que no están solas. Que estamos a su lado trabajando para que sus miedos no las limiten. Para que las circunstancias se pongan a su favor. Hoy es el día en el que el miedo se irá y solo quedaré yo. Y yo. Y yo. Cuenta Mujer Cooperativista. La cuenta que está diseñada para las mujeres decididas actualmente.